Hay ausencias que son como el olvido que empolvan madrugadas y semillas Ausencias que se fueron perdidas a esos mares Un espacio para recordar la música, los intérpretes y los creadores que una vez nos hicieron felices Ausencias Le distinguía por encima de todos los jóvenes de la época su manera de expresarse y los versos que en su decir estremecía La música, espacio de libre fecundidad para algunos artistas cuando llegan a la cima parecen olvidar sus ímpetos juveniles siendo sus consejos más recetas que sugerencias No es el caso del artista a quien hoy dedicamos este espacio que a sus más de 90 años aún anda desempolvando temas compuestos para la música sinfónica en aquellos sus años mozos Este gran artista cubano y santiaguero por demás es Enrique Bonne A Enrique Bonne lo conoce toda Cuba ¿Quién no ha bailado su ritmo pilón o se ha deleitado con sus zones y guarachas? También con boleros como Usted volverá a pasar Suenan las campanas de la iglesia Para poder apreciar Enrique Alberto Bonne Castillo nació en una de las intersecciones más populares del poblado santiaguero de San Luis, Santiago de Cuba En la calle Céspedes, casi esquina Galito García El amanaque marcaba el 15 de junio de 1926 Hijo de José Bonne Moirano Obrero azucarero y autor musical Y Engracia Castillo Griñán Profesora de piano Representante del Conservatorio Orbón En San Luis y Palma Soriano Dado el trabajo de su padre La familia se trasladaba constantemente En busca de mejores condiciones Hasta radicarse finalmente en Santiago de Cuba en 1947 La vinculación de sus padres con la música le permitiría al pequeño Enrique Vivir en una atmósfera musical desde su infancia Alcanzando los primeros conocimientos musicales por su madre Y luego con los maestros Oliván y Ventura Calzado Deviniendo con los años en popular músico cubano Creador de ritmos Autor de temas musicales Interpretados por su grupo y por diferentes agrupaciones y solistas cubanas Con una vasta trayectoria musical Dentro y fuera del ámbito nacional Como siempre había tenido motivaciones para hacer He utilizado motivaciones para hacer los números Así fue cuando quiero pierdes en mi camino Con que me digan feo Con perdone usted Con yo no me los robé vigilantes Esas cosas Que yo me agarraba de cosas así Super creaba Me puse a pensar Yo debo, esto es un motivo para hacer una canción Y entonces hice Usted volvió a pasar En el 1024 Angelito la oyó, le gustó Y la grabó en el 94 Y en el 95 salió a la calle la canción La canción parece que gustó tanto que hace 22 años Y cuando él la canta Y cuando no la canta se la piden Suenan las campanas de la iglesia Suenan las campanas de la iglesia Para poder apreciar Para poder apreciar En la orquesta de la orquesta de la orquesta hermanos Castro de la Habana Se dedicó a la música Grabó varios números musicales, durante cuatro años representó a la Asociación de Autores como administrador de la empresa Big Cuba, dirigió la coral Telereverde durante 19 años y a partir de 1962 fue miembro de la Comisión del Carnaval. Cuando las manos se juntan, sosteniendo a Madero bajando y subiendo, para hacer que este choque contra el tronco hueco, donde en el fondo los granos de café depositados van soltando la melaza, generan un movimiento continuo de tres golpes primero y luego dos. La cintura se arquea. Esta acción no pasó desapercibida para Borne al visitar San Antonio de Piloto en Mayarí, Serranía del Oriente de Cuba. Su mente siempre alerta, cantó los sonidos en el aire, interpretó su atmósfera, trazó el andamiaje musical y los hizo trascender al pentagrama. Así nació el ritmo pilón, popularizado después por Pacho Alonso y sus pachucos. Ya verás que rico es, el ritmo pilón, el ritmo pilón, que rico es. Ay, qué rico, qué rico es, el ritmo pilón, para que lo baile usted. En 1961 formó la agrupación Enrique Borne y sus tambores. Grupo de percusión que aún se mantiene vigente y con el que ha participado en importantes acontecimientos dentro y fuera del país. Grupo de percusión que aún se mantiene. Grupo de percusión que aún se mantiene vigente y con el que no se mantiene vigente y con el que no se mantiene vigente. Grupo de percusión que aún se mantiene vigente y con el que no se mantiene vigente y con el que no se mantiene vigente y con el que no se mantiene vigente. El grupo participó en la banda sonora del firme Barroco, producido por el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, ICAI, se ha presentado en los carnavales de Guantánamo, Santiago de Cuba, San Luis, Holguín, Vánez, Camagüey, Santa Clara, Tavana y Embaradero por Espacio de 11 años. En 1997 realizó con los tambores una gira por Colombia actuando junto a la Orquesta Los Bambán e Ismael Miranda de Puerto Rico. Un caracolito chiquitito y muy bonito, hay un caracol en el mar. Siendo pequeñito mi mamá me dijo así, hay un caracol en el mar. Y ahora yo te digo, a ti que eres mi amigo, que hay un caracol en el mar. Hay un caracol, hay un caracol, hay un caracol en el mar. Ha creado más de 150 obras musicales entre las que se incluye, entre otros, danzones, boleros, guarachas, sones, canciones, zambas, congas, chachachá, merengues y montunos. De bonde, debemos tomar lo positivo de su pensar cuando expresa. Hay que seguir una línea de conducta recta, no mercantilizar la obra y no ser pedantes con tus conocimientos ante los demás. Sea joven o viejo, sea músico o albañil, siempre respetar a todo el que tenga algo que dar. Para sentirte mejor, cuida bien tu caracol, vamos a cantar, cuida bien tu caracol, me dijo el compositor, cuida bien tu caracol. Hay bona y su caracol, cuida bien tu caracol, de la rumba y el tambor, cuida bien tu caracol, oye vamos a bailar, cuida bien tu caracol. Ausencias Con acento cubano